¡Agua! ¡Empresaje! Solo tiene que subirse y ya está. Alvaro 100, 61 kilos. Y más de mi baño. 60.1 Ahora mirando a las cámaras. Estupendo. Ahora espalda con espalda y mirando a las cámaras. Si son tan amables. Ahora se saludan si quieren. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video